Like y comentario en este video amigos para participar por esta desartida del print stream en algo desgastado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 3 dólares deben depositar para poder entrar en este sorteo, de todas formas para como ustedes vean el video. Probablemente ya no estoy más en este sorteo, pero recuerden que si depositan los últimos 30 días también pueden entrar. Y vamos a tener un nuevo sorteo de depositantes dentro de muy muy poquito tiempo. Así que amigos, mucha suerte en este sorteo para todos los que estén participando. Mucha suerte en el próximo también porque probablemente el link ya está en la descripción y si no lo está estará pronto. Así que nada gente también, códigos de oro. Estos códigos de oro que ven acá lo encuentran en el Discord de la descripción. ¡Papá! Una vez están acá en la sección de bienvenida, van a códigos de páginas y apretan esta llavecita que ven acá. De esa forma ustedes van a estar desbloqueando este canal amigos en donde clickeando estos links lo va a traer a Keydrop y ustedes van a poder reclamar ese horito. De esa forma van a poder abrir cualquiera de todas estas 20 cajas, ya saben como dicen estos muchachos. Y vamos a empezar amigos. Vamos a empezar con la apertura. Primero unas batallitas para ver cómo arrancamos. Porque si arrancamos con el pie derecho, esto la verdad es que me serviría mucho. Ah, tranquila batalla, quiere unos stickers el pie. Por lo pronto no vi nada que me interese así que me llame absolutamente la atención así que voy a crear mi propia batalla con cajita de 38 dólares, la Yange Action. Caja que a mí me gustó mucho, la disfruté las veces que la he abierto y vamos a mandarle una batallita clásica. Y fue el error más grande que puedo haber cometido en el video ya. Buenísimo, primer clic para atrás. Si esto hubiese sido un dardog, me iba a millo. ¿Factory New? ¡Wow! ¿Es esto de Factory New? ¡Ey! Chicos, la esperanza es lo último que se pierde en este canal. Solamente tenemos que hacerle un por tres a Bot Cody. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vos solo mirá, papá. No, no me sigues sacando balance, la puta madre. Estamos complicados, ¿eh, chavales? Acá es peor. Escuchame, querido. Si vos acá, ahora mismo, me das una faca de más de 200 dólares, te pido. Bueno, NT, gigante. ¿Será que tengo que crear otra igual? A ver, la batalla de 190 acaba de pagar 423, ¿eh? Pocos de puta habla. Claramente igual carrió Cody absoluta y astronómicamente. Vamos a hacer una más porque confío en la Black Panther acá, hermano. Eva y Lilo, los robots del día de la fecha. A ver. Tenemos que sacar algo bueno nosotros. De momento no cunde el pánico. Nadie tiene nada loco. Uh, y un Bowie Marvel Fate me gustaría bastante. ¿Y a poco se nos están yendo, gente? Es que esto es así. Esto es así. Pero mirá una. Oh, y pensé que acá venía un drop bueno. Chicos, evidentemente las batallas del día de hoy no parece que estén muy bien, ¿eh? No parece que estén muy bien, a menos que me demuestren lo contrario en este último drop. Pero no, papá. A ver. Eh, bueno. Perfecto, elijillo. Eh, no sé qué hacer. Es lo que les digo, amigos. Parece que este vez esto está en contra mío. Pero yo, ustedes saben que soy una persona muy cabezona y yo lo voy a lograr, amigos. Caja Jester, 4 jugadores. Modo clásico voy a dejar porque de momento no tuve ningún drop bueno. Y si nosotros ganamos algo acá, chicos, es legendario. Es el mejor día para sacar algo. Eso te pido. A ver. Factory. No, pero mirá así. ¿Será que me va a pasar de nuevo lo mismo, chavalines? La verdad es que no lo puedo creer, ¿eh? Muy buena esta edición de K-Drop. Poco se habla. Voy a hacer una más, ¿eh? Yo le aviso que voy a hacer una más. Voy a poner todos los robots. Y acá tiene que haber un drop. Ahí tiene que haber un drop. Hermano, es ahora. Por favor, te lo pido. Uno te pido. Pido. Durante un pequeño segundo, tú ve, pero astronómicamente. Y si habíamos ganado, perdí la patria. Bien. Bien. Por fin una, hermano. Te amo. Gracias. Pero ustedes entienden que... Sí. Estamos, profi. No quiero vender todo. No quiero vender todo. Estas dagas las vamos a cuidar, las vamos a guardar. Como tengo dos, un knife lo vamos a vender y vamos a hacer así de chill. Lo demás no lo guardamos por ahora. Tenemos 520 para seguir. Vamos a hacer aperturas normales ahora sí. Chicos, casi me fui absolutamente troleado por las batallas, ¿eh? Eso hubiese sido terrible. Uf. Arachnoboy. Muy buena caja. Tiene Spiderman en el arte, así que vamos acá, ¿eh? Chicos, confío. Lo único que decir es confío. Ya Kediro va siendo hora de que me entregue. De que me entregue un poco lo que me vino robando todos estos días. Empezamos mal. Pie izquierdo. Pero chicos, después de un paso con el pie izquierdo, ¿qué viene? Un paso con el pie derecho, papá. Paso a paso. Recuérdenlo siempre. Uy, si salía la Kijabana. Quedaba todo bien. Era apoteósico, era hermoso. Este no lo tendría que haber vendido. Este era el sorteo para ustedes, ¿eh? Poco se habla. Último. Arachnoboy. Portate, papi. ¿Factory New está eso? Esto está Factory New. Factory New, Factory New, Factory New. Bien. Por lo menos no perdimos. Ganamos 8 dólares con 15. De hecho, vamos a una más. Vendemos y una más. Porque esto es así, gente. Acá los profits tienen que ser locos. Acá los profits... Sí, Kediro. Qué bien. De nuevo, lo digo una vez más. Yo creo que este cuchillo ya no salió en este evento. Este cuchillo está barato. Es una locura. 541 dólares con 95 centavos me parece poco para una faca de este estilo. De este calibre, de este tamaño. Vamos a seguir nosotros. Gracias, Arachnoboy, hermano. Bien. Yo creo que el profit, chicos, está casi asegurado ya. ¿Me entendés? O sea, es muy difícil que yo pierda ahora mismo. Pero no imposible. Todos lo sabemos. Flashbang. Vamos a buscar algún skin para ustedes. Ahora en el día de la fecha, skincitos un poco más baratos. ¿Por qué no les voy a regalar un skin de 10 mil dólares, claramente? No, eso es posible. Está abriendo una caja en la anterior. Abrimos 5 acá. Sí, mirá. Que no se pique. Que no se pique. Por favor, eh. Oh, bueno. No estuvo muy buena esta apertura. No estuvo muy buena esta apertura. Mirá guardar las skins. Vamos a darle una más. Otra oportunidad. Flashbang, querido. Bien. Un voucher de 200, perro. ¿Qué pasó? Mirálo vos. Ay, qué skins que tiene esta caja, hermano. No puede ser. Nunca puede ser así. Bueno, gente. Yo creo que esta caja ya pagó. Le voy a tirar... ¿Saben qué? No lo voy a hacer. Le iba a tirar como, viste, el tip. El tipeíto. Le iba a regalar unos mangos, gente. Pero mejor me abro una caja que también extraño. Que yo sé que ustedes la conocen. La Mantis. 120 dólares. Caja que está perma, yanqueiro. Espero que miren estos drops, sí. Miren estos drops. Papá. Que no se pique. Lo único que hace. Última caja del día de la fecha, chavales. Si está Factory New, zafa mucho la cara, eh. Si está Factory New... Bueno, guay. He perdido y he ganado siempre mucho más. Así que yo estoy chill de guapo. Vamos a lucrar de gente. Antes de ir con la lucrar de gente, recuerden que con todas las cajas de elementos van a estar farmeando puntos por el mero hecho de depositar también. Tiene este pase de evento para farmear y recolectar ítems. También les dan oro, saldo y demás. 5 dólares vale el pase premium. Y recuerden que es por acumulación de puntos. No necesariamente tienen que tenerlos disponibles. Mientras tanto, los puntos los pueden ir canjeando. Por ejemplo, acá en las cartas. Si no, acá en pareja a pareja. Muy buen juego, la verdad. Yo lo único que voy a decir es que este es bastante troll. O tengo un skin muy caro o algo muy barato. Así que yo si fuese usted, confiaría. Cambiador, amigos. Recuerden, acá ustedes pueden canjear la cantidad de puntos que quieran y que tengan por un skin. Y por último, la clasificación del evento en donde ustedes quedando en cualquiera todas estas posiciones y llevan el skin que acompaña esa posición. Increíble. Excelente, mi gente. Iremos por un skin para ustedes, primero y principal. Y aprovechando que hoy nos fue bastante, bastante bien, amigos. Vamos a ir por un skin que yo sé que a ustedes les encanta. Porque a mí también me encanta. Es la realidad. De hacer el tigre print stream fiel, tested. Algo desgastado. Amigos, recuerden. Entró, ¿no? Sí. Papi. Excelente, un grado. Prolijo, culiao. Lo hicimos. Una vez más. Ahora, una vez que tienen el skin que ustedes quieren, sea por cajas, batallas, upgrades, lo que ustedes quieran, van a su perfil acá arriba. Claramente deben tener sentado su trailing y demás. Pero, boink. Apretan recoger. Y en segundos, muchachos, el skin va a estar disponible en su cuenta para poder aceptarlo y disfrutarlo dentro del juego. Como pueden ver acá, gente, el skin ya llegó. Viene con el nombre cambiado. Poco se habla. Pero, bueno. Una vez llegó, toink. Lo aceptan. Tiene un nombre chinardo. Y mirá, papá. Mirá lo que es esto. Like y comentario en este video, amigos, para participar por esta Desert Eagle Print Stream en algo desgastado. Ey, mirá. 0.2000. Se repicó. Nah, stickers no está muy bien, no está muy sólida. Tiene buen float, eso es bueno. Tiene el nombre cambiado también, por si a alguno le interesa. A las 7 en punto blanco, a las 13 en punto rosa, puede apuntar a tu cabeza. Eso es lo que significa tan chinardo. Pero nada, amigos. Espero que puedan participar de este sorteo y también el de Depos. Ojo. Amigos, terminaremos este video. Yo creo tirando un ubrade medio picante, pero no quiero perder hoy. Como ustedes ya saben, yo lo único que quería hoy es ganar. Y ya con esto ya estoy ganando. Así que vamos a poner en riesgo un poquito lo que iban a ser mis ítems más baratos. Que uno vale 80 dólares, ¿entendés? Estoy loco ya de la cabeza. Con estas vendas yo me iría muy feliz. Y, point, lo voy a poner del lado izquierdo. Círculo y esperemos ver algo piolón. No voy a decir qué para no mofarla. Así que 5, 4, 3, 2, 1. A ver. Que no me trolle de caído, ¿eh? Mira, no le iba a decir que no se pase porque ya sabía que estaba pasando. Así que no pasa nada, amigos. Igualmente, hoy fue un día increíble. Sacamos profit. Como pueden ver, no me trollearon las cajas, por suerte. Logramos sacar un sorteo para ustedes. Que es muy fácil de participar, recuerden. Y sorteo de depositantes en la descripción. Nada, amigos. Ahora sí los dejo. Espero que les haya gustado. Recuerden que si van a jugar en Keydrop siempre tiene que ser con dinero extra. Que no tenga ningún fin. Y nada, muchachos. Ahora sí, un abrazo muy grande a todos. Y nos estamos viendo en el siguiente video. Chau.